Escúchenos el sábado en el 107.1 Radio Urbán Aquí está mi amiga, que los cantas y los rojo No sé si antes de ver Si el día no se va, no sé si es todo por mi bien Mejor y no olvidarte desde la noche Desde la noche, desde la noche, fue el cuerpo de ti Ojalá, Jesús el sábado en el 107.1 Radio Urbán Aquí está mi amiga, que los cantas y los rojo Deja que yo te busque, que yo te encuentro Y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, pero te encuentro Y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no me acuerdo Y si te encuentro, vuelve otra vez 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 de este corazón, vuelve, por Dios tu no, vuelve a querer, vuelve a amor, deja de lo que busque, y te encuentro, y te encuentro, no es mi otra vez, por mi vida no va a estar, ya no te encuentres, ya que la lleve, por mi vida no va a estar, ya no te acuerdas, ya que la lleve, por mi vida, por mi vida, tu no resistes, ya que la lleve, por mi vida, que la lleve, por mi vida, Dios tu no, vuelve a querer, Campeonato Nacional de Karaoke Todos los viernes Usted puede estar con nosotros Venga a cantar En el mismo Karaoke los viernes Campeonato Nacional de Karaoke